Este 30 de noviembre cerró la temporada de huracanes 2022 y la Comisión Nacional de Emergencias hizo un recuento de la actividad, colocando al Cantón de Golfito como el de mayor registro de inundaciones a nivel nacional durante este año, con 552 eventos. Este 2022 estuvo marcado por una intensa actividad lluviosa, fortalecida por factores locales, la zona de convergencia intertropical, el fenómeno de la niña y eventos extremos como los huracanes Julia y la tormenta tropical Bonnie. Los expertos indicaron que se debe añadir el inadecuado uso de los suelos, poca planificación urbana, invasión de zonas de riesgo como cauces de ríos, problemas de alcantarillado, entre otras. Esto se ha traducido en lluvias muy intensas, principalmente a lo largo del Pacífico, el Valle Central y la zona norte de nuestro país. Un total de 6.200 reportes de inundación se han atendido a lo largo de este año. Los cantones de Pérez Celedón, Osa, Golfito, Cotobrus y Corredores, se espera que las lluvias continúen, por lo que se recuerda a la población permanecer atentos. Acompañados de vientos muy fuertes o ráfagas fuertes que nos pueden generar problemas con árboles tendidos, eléctricos, rotulación, etcétera. Recomendamos a la población que vive en áreas donde ya no hay presencia de lluvias aprovechar este tiempo para realizar limpieza, mantenimiento de todo el sistema de manejo de aguas de su comunidad, de sus viviendas. La salida de esta temporada de huracanes 2022 marca el inicio de la época de lluvias en la vertiente del Caribe y la zona norte, así como la época de frentes y empujes fríos.